Donde, como os comentaba, vamos a ver cómo podemos unir Power Automate y Power BI para conseguir que los análisis que hacemos con Power BI se puedan publicar, los podamos hacer estáticos. No me voy a volver a presentar, porque ya me he presentado antes. Simplemente el objetivo de esta sesión es tratar de persistir los resultados de un análisis en Power BI, por ejemplo, en un fichero Excel, un fichero CSV, lo que necesitemos, para tomar una foto de los datos y poderlos utilizar igualmente en Power BI o en otra herramienta. Por ejemplo, a lo mejor, imaginar que queremos publicar ciertos resultados en un sitio para que después de nuestra web corporativa se pinten, por ejemplo. Esto también lo podríamos hacer. Además, vamos a automatizar la publicación de estos resultados para facilitar al usuario que a lo mejor no tiene esos conocimientos más técnicos, pues que simplemente pulsando un botón esos resultados se publiquen. Y para ello vamos a utilizar Power Automate. El caso de uso que voy a presentar, pues bueno, es un caso de uso simple. Obviamente la realidad siempre es mucho más compleja. Pero lo que vamos a hacer es que, bueno, se quiere generar un presupuesto anual en base a las ventas del año actual. Imagina que estamos en diciembre, que ya tenemos la imagen de todas las ventas que hemos tenido durante el año y sobre esas ventas queremos aplicar unos porcentajes de incremento, tanto en unidades vendidas como en el precio medio por unidad, para generar el presupuesto del año que viene. Ese presupuesto que vamos a calcular con las herramientas de Whatif de Power BI, queremos que se publiquen en formato Excel dentro de un grupo de Teams. Y también, pues para aprovechar que si durante el año que viene, pues yo que sé, hay que ajustar algún valor, pues que el usuario pueda acceder fácilmente y modificarlo. ¿Vale? Y después lo que haremos también será ese mismo fichero, cargarlo en Power BI para hacer el seguimiento del presupuesto. Muy bien. En esta primera fase de la demostración, lo que vamos a partir es de un modelo base. Para ello he seleccionado una URL que es bastante útil, que es, bueno, muchos conoceréis la base de datos Northwind, que era la base de datos, de ejemplo, de SQL Server, y que, bueno, pues tiene un poco las entidades de negocio más típicas. Entonces, en ese servicio que tenéis en pantalla, podéis conectar Power BI, pues para descargar los datos que queramos y poder hacer nuestra demo. También voy a crear un parámetro para cargar ahora mismo solo hasta 2022, ¿vale? Para hacer simular que estamos generando ese presupuesto y después cambiando el parámetro cargaremos 2023 para simular que ya estamos en 2023 y que estamos haciendo el seguimiento del presupuesto. El modelo tendrá, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a tener únicamente las facturas, no vamos a tener líneas de facturas ni nada más por el estilo. Y he puesto también productos y clientes, aunque para el ejemplo no lo vamos a utilizar, pero por unir un poquito con la sesión de Belinda y que no me riña de no tener un modelo en estrella, pues se me ha ocurrido añadirlas. Obviamente el calendario también, pues para hacer todo el tratamiento del tiempo, de las fechas, ¿no? En el informe. Ahora mismo, en esta primera fase, únicamente necesitaremos una columna calculada, ¿vale? Porque dentro de las facturas nos viene la información separada en cantidad y en precio unitario, con lo cual vamos a multiplicar ambos valores. Y después generaremos las medidas, unidades vendidas, importe de venta y medio de precio unitario. Vamos a ello. Aquí voy a empezar ya con el modelo básico ya preparado porque creo que todo esto ya lo vais a conocer. Simplemente por si alguien quiere hacer este mismo ejercicio, comentarle un par de cositas que he preparado en la parte de Power Query. Aquí, ¿vale? Como os comentaba, tengo un parámetro de fecha a tope, ¿vale? Donde he puesto dos fechas. La del 31 de diciembre de 2022 y la del 2023 que haremos una vez tengamos ya generado nuestro presupuesto. Además, pues bueno, ocurre un tema y es que este servicio de Nordwind, los datos vienen, pues creo que son de 2004 o una cosa así. Vale, o sea, una cosa... Entonces, pues nada, simplemente creé una columna personalizada donde no he tenido más que poner 25 años, porque los datos son extremadamente antiguos, para, digamos, ponerlos un poquito en la época actual. Bueno, creo que en 25 años estaba ya empezando con el tema de los datos. Muy bien, pues este sería un poco el informe base a partir del cual vamos a ir desarrollando toda la solución. Ya lo he preparado un poco. Tengo mi filtro de año, donde ahora mismo tengo... Bueno, debería recargar... A ver un momento... Para ver que efectivamente tengamos solo las fechas... Si no me hace quedar mal, que sabéis que las presentaciones siempre son un poco complicadas. Deberíamos tener el año 2021 y 2022. Como veréis, este servicio, pues bueno, tiene suficientes datos, pero no es demasiado pesado hacer la recarga. Pues me está haciendo quedar mal. Bueno, no sé exactamente ahora mismo por qué me está cargando. Bueno, tampoco tiene más importancia para lo que es la demostración. Vamos a imaginar que estamos en 2022. Estas son las... Todas las fechas... Todas las ventas que hemos tenido durante este periodo. ¿Vale? Y lo que queremos a partir de aquí es generar nuestro presupuesto. El modelo, como comentaba Belinda, en estrella. Tabla de hechos en medio, dimensiones alrededor. Tenemos nuestra tabla de calendario que la generamos con DAX. Imagino que muchos de vosotros ya tenéis vuestro script preferido. Con el cual generáis ese calendario con los campos que más interesantes os resulten. Ok. Pues a partir de aquí vamos a la fase 2. Que es donde vamos a generar unos componentes WOTIF. ¿Vale? Para simular el incremento de unidades y el incremento del precio medio. ¿Vale? Lo vamos a hacer en porcentaje. Obviamente, como os comentaba, una solución real sería más compleja. Porque tendríamos que hacerlo por producto o por cliente. Probablemente tuviéramos muchas más variables que incorporar. ¿Vale? Como medidas vamos a crear las unidades presupuestadas, el precio medio presupuestado y el importe de venta presupuestado. Ok. Vale. Pues vamos al modelado. Parámetro nuevo WOTIF. A ver, como tengo muy mala memoria, vamos a coger exactamente los nombres que he puesto aquí. En este caso, por ejemplo, bueno, en ambos casos podríamos poner el número decimal. A lo mejor, pues, desde el negocio nos dicen que un incremento de presupuesto a nivel de unidades, pues, difícilmente va a superar un 20% o un 15% o un 25% o un 30%. Pues, bueno, aquí podemos ponerle el valor máximo y el incremento, pues, por ejemplo, lo podríamos hacer de 0,5 en 0,5. Dejaremos marcada la opción de agregar segmentación de página a la página para que ya nos genere el filtrado. ¿Vale? Y valor predeterminado, pues, bueno, vamos a dejarlo en blanco para que el usuario seleccione el que prefiera. Muy bien, pues, ya tenemos aquí nuestro segmentador. Como sabéis, los WOTIF lo que hacen es generarnos una tabla nueva, ¿vale? Con la columna y con la medida que el usuario podrá manejar. Voy a copiarme el formato de este selector. Vamos a ponerle fondo. Vale, es muy importante también que siempre nos fijemos en el formato y que al usuario le resulte cómodo. Vale, esto serían los valores, el fondo de los valores que lo tenemos en transparente. Lo ponemos en blanco para que se pueda ver. Vamos a poner, por ejemplo, un 15%. ¿Vale? Y vamos a crear el otro segmentador que sería para hacer los incrementos del precio medio de los artículos. Y no lo he comentado antes, pero como veis tenemos unas tarjetas que también nos indican un poco cuál es el importe que hemos tenido durante todo el año de venta, las unidades vendidas y el precio medio de todas esas ventas. Ok, pues volvemos a modelado. Precio nuevo. Ahí, parámetro nuevo. Ok. Podemos hacer lo mismo en número decimal. Aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo de 0 a 20. En incrementos también, medio punto. Vamos a incorporar el segmentador. Esto de copiar formato es una bendición. Podemos, por ejemplo, un 10%. Muy bien. Ahora vamos a crear las medidas. Las medidas, pues bueno, son muy básicas porque al final lo que vamos a hacer es coger las unidades vendidas y multiplicar por uno más el valor del incremento. En realidad, sí, dividido por 100. Correcto. Sí, porque lo hemos puesto con valores enteros. Entonces, unidades presupuestadas. Valor incremento de unidades. Esto será. Valor incremento de unidades en porcentaje. Muy importante, siempre ponerle el formato, como estos son unidades presupuestadas y llegan en miles. Y vamos a hacer lo mismo con el precio unitario. Vale. Precio medio. Esto como sería el precio medio presupuestado, sí que iría en euros. Estupendo. Y por último, pues, la relación de ambas medidas. Y esto iría en euros. Si a nuestra gráfica que estamos viendo la evolución de este año le añadimos el importe de venta presupuestado, pues, veríamos que, jugando con el votiz, podemos ver un poco sobre este año cómo quedaría la cosa. Es decir, pues, oye, si creo que, por ejemplo, voy a incrementar mi precio medio en un 10,5%, pues, voy a ver este, debería haber este incremento en mis ventas, ¿no? A nivel de unidades, pues, lo mismo. Si, obviamente, si vendo más unidades, pues, puedo ver que, cómo va variando. Y la relación de ambos, pues, me va dando un poco la imagen de cómo podría ser el año que viene. Ok. Pues, por esta parte creo que ya está. Vale. La siguiente fase que vamos a hacer es montar el Power Automate, ¿vale? Ese botón que va a tener el usuario para poder publicar los resultados en SharePoint, ¿vale? Bueno, bueno, en este caso en un grupo de Teams que detrás, como sabéis, lleva un SharePoint. Vale. Para ello voy a necesitar añadir en mi calendario, esto como comentaba Belinda, también lo podremos hacer de distintas maneras, pero, bueno, de esta manera es bastante sencillo, que lo que voy a hacer es, por cada fecha de mi calendario, quiero saber cuál es la fecha del año que viene, porque yo el presupuesto que voy a generar es para, en este caso, para 2023, ¿vale? Entonces, a mi calendario le voy a añadir estas columnas calculadas. Al final de mi script. Suelto las columnas. Vale, me he dejado seguramente alguna coma o alguna cosa de estas. A ver. A ver. Línea 48. Paréntesis. Línea 48. Ahí date. Este corresponde a este. Vale. Vamos a hacerlo así. Aquí todo perfecto. Le añado el siguiente. Vale. Perfecto. Y cuando le añado el último, que es el que más me interesa, porque realmente, claro, como comentaba Belinda, en el nivel del presupuesto, yo no voy a tener la misma granularidad que a nivel de ventas. O sea, no voy a tener un presupuesto día a día. Lo que voy a tener es un presupuesto mes a mes, ¿vale? Podría tenerlo día a día, pero no tendría mucho sentido, ¿vale? Porque no creo que las ventas se comporten todos los días igual, con respecto al año anterior. Entonces, lo que he pensado es, pues vamos a hacer un presupuesto mensual, ¿vale? Entonces, lo que hago es crearme una columna donde tengo el primer día de cada mes del año que viene y lo único que hago es conformar una fecha poniendo el year date más uno, el month date y el día uno. Y no sé por qué, no me lo está cogiendo ahora. Ah, mira, ahora sí. Estupendo. Vale. Pues, cosas del directo, en el calendario, pues podríamos ver cómo esas nuevas columnas, pues van registrando los valores de mi calendario con respecto al año que viene, ¿vale? Independientemente del día en el que estemos, el primer día más un año siempre me va a representar el primer día del mes, cuando cambiamos de mes. Por ejemplo, aquí en mayo, pues siempre vamos a ver el valor de mayo, ¿vale? Muy bien. Vale, Power Automate. Vale, el Power Automate, os voy a enseñar primero un poco en las diapositivas y después lo vamos a montar. Al final se trata de un componente que podemos arrastrar dentro de nuestro panel de Power BI y lo que nos va a pedir es que le agreguemos qué datos queremos que pueda gestionar Power Automate, que configuremos un flujo de Power Automate para hacer una acción, que en nuestro caso va a ser guardar en ese fichero Excel en SharePoint. Podremos compartir ese flujo con los lectores de los informes que vayan a utilizarlo y podremos cambiar el formato del botón. Vale, cuando entremos veremos una pantalla similar donde vamos a poder configurar el flujo y después pues configuraremos ese flujo de automatización con nuestras necesidades. Vale, ok, pues vamos a ello. Bueno, comentaros también que ya tengo preparado dentro del grupo de Teams de Power Platform Alicante, dentro de la carpeta general, la sesión de hoy, un fichero Excel, que para que no veáis que os engaño, de momento estaba así. Vale, sí que es importante que esto lo defináis como una tabla porque va a ser uno de los campos que nos pida Power Automate. Este es nuestro botón de Power Automate, como veis vemos lo mismo que veíamos antes en la pantalla. Vale, y lo que vamos a pasarle, para que lo veáis en una tabla, va a ser el campo de Date Primer Día. Bueno, no lo vais a ver, se ve muy pequeñito. El dato del primer día, lo que hemos comentado, más el importe presupuestado. Vale, esos son los dos valores que yo quiero guardar en mi Excel. Importe de venta presupuesto. Esto es un poco lo que queremos que le llegue al Automate y que se guarda en el Excel. Un día por cada mes, o sea, un registro por cada mes y el importe que hemos presupuestado. Vale, al final de todo, las ventas se incrementarían a 885.000 euros de este año que teníamos 658. Vale, pues esto mismo que he hecho de arrastrar los campos a mi tabla, lo puedo hacer con este componente. Vale, veis que aquí tenemos los campos. Entonces hago lo mismo, cojo el Date Primer Día del siguiente año y cojo el importe de venta presupuestado. Vale, a partir de aquí ya tengo, estos son los campos que le vamos a pasar a Automate. Le doy a editar, vale, y me aparece la vista para configurar el Power Automate. Yo ya tengo preparado el flujo, podéis coger una plantilla, podéis crearlo de cero, como queráis. Entonces, para no pasarnos mucho en el tiempo, ya nos estamos pasando un poquito, os lo enseño. Vale, esta es la acción que viene desde Power BI, que simplemente es al hacer clic en el botón de Power BI. Y por cada registro que tenemos en nuestra tabla de Power BI, lo vamos a recorrer. Hay que hacer una conversión de fechas y esto es un tema de que, bueno, sabéis que las fechas se trabajan en UTC. Vale, y aquí en España, pues tenemos que hacer la conversión al horario de Madrid. Entonces, con este paso podemos convertirlo perfectamente. Y, por último, lo que tenemos es agregar a una fila una tabla, donde le indicamos qué ubicación de SharePoint queremos, dónde está la biblioteca de documentos, cuál es el fichero Excel que queremos informar, cuál es la tabla de presupuestos, la hora convertida, veis que ya nos pide los dos valores que yo tengo informados en mi tabla, fecha e importe, que se llaman distintos a los que tengo en Power BI, no pasa nada. Y aquí le pongo la hora convertida que he hecho en este paso y el importe que viene directamente desde Power BI. Vale, aquí le daremos a guardar y a aplicar. Bien, y aquí tenemos un botonazo que podemos configurar a nuestro antojo. Tiene bastantes opciones de diseño, de momento lo voy a dejar así, para hacer la demostración. Vale, pues aquí, como si todo funciona bien, haremos como Harry Potter y llevaremos estos datos que tenemos en nuestro informe a ese Excel de SharePoint. Vamos a ver si lo podemos ver. Estupendo, veis cómo se va creando, por arte de magia, cómo se van incorporando esos registros. Aquí comentaros, por experiencias que hemos tenido en el pasado, que es bastante lento. Y si tenemos un número elevado de registros, probablemente tengamos problemas. Por lo tanto, quizás para una solución más a nivel empresarial, pues quizás deberíamos buscar ayuda en componentes de Azure, una solución un poquito más potente. Pero, para ciertas cosas, Power Automate nos viene estupendo. Veis que todo lo que teníamos en Power BI se ha generado aquí. Y para no coger mucho tiempo, porque además quiero dejarle también un poquito de tiempo a Ana María para que nos cuente una cosa muy interesante. Tengo aquí preparado la siguiente demo, que sería cargar el presupuesto. Esto no tiene mucho misterio, sabéis que simplemente es, cogemos, cargamos el Excel que tenemos en SharePoint. Nos vamos a mover al futuro, nos vamos a ir a 2023 y vamos a crear unas medidas donde ver el importe presupuestado, el objetivo, que sería el importe que tenemos actual de venta, dividido por el presupuestado, para ver a qué porcentaje de completar nuestro presupuesto estamos. Y ver también un poco los acumulados, tanto el de venta como el de presupuesto, para ver cómo van, se van juntando en el tiempo, o cómo vamos consiguiendo llegar a ese presupuesto. Este sería el acumulado de venta, ¿vale? Y esto lo tengo ya preparado aquí, veis que es el mismo informe, con las mismas tablas que hemos generado y el mismo botón. Y aquí he incorporado una pestaña para hacer el seguimiento del presupuesto. Este año, por lo que sea, está siendo mejor, 2023, tenemos unas ventas bastante superiores al presupuesto que nos habíamos hecho, aquí sí que es verdad que estoy cogiendo un presupuesto que generé ayer, pero bueno, para el caso nos es indiferente. Y podríamos ver cómo va evolucionando tanto las ventas con respecto al presupuesto que habíamos marcado, o sea, que vamos estupendo. Y dentro del año, cómo ese presupuesto se va acercando cada vez más a las ventas. Tendríamos que ahora mismo, ya os digo, esto es de un ejemplo que hice ayer, el importe del presupuesto era de 737.000 y estábamos a un 63,68 de poderlo cumplir. Y con esto, pues ya terminaría. Si tenéis alguna pregunta. No sé, ha sido un poco rápido, pero quería controlar un poco el tiempo. Muy bien, pues si os parece, quería aprovechar que tenemos hoy aquí a Ana María, pues para darle paso también. Y bueno, que nos hable un poco de ese libro maravilloso que ha publicado. Y que creo que para todos los que somos amantes de Power BI, pues bueno, es una referencia fundamental. Bueno, pues muy buenas, muy buenas, muchas gracias, Pablo. Enhorabuena por el evento. Muy buenas las dos sesiones. Muy bien hiladas. Ha estado espectacular. Y luego la práctica y me ha gustado mucho. La verdad es que lo he podido aprovechar. Hay una... ¿Tienes una pregunta, Pablo? Sí, el botón de Power Automate lo podemos utilizar con cualquier licenciamiento estándar o basic que tengamos en 365, ¿vale? Es decir, no necesitamos un conector premium para hacer este ejercicio concreto. Si, por ejemplo, quisieras publicar resultados hacia un web service o hacia un SQL server, ahí ya te tendrías que ir a un licenciamiento de Power Automate. O como te comentaba, pues buscar también una opción con componentes de Azure que te permitiesen hacer ese flujo sin tener que tener ese tipo de licenciamiento y haciendo un pago por uso. Ahí habría que, pues obviamente, analizar muy bien qué soluciones es la más conveniente para cada caso. Muy bien. Pues, es decir, a mí me ha parecido muy buena, muy buena la sesión. Y bueno, comentar un poquito sobre el libro. Al final, ¿por qué escribí? Pues porque me llamaron de Anaya. Si te llaman de Anaya, coges el teléfono y te dicen, soy un editor de Anaya, pues ya está. Dices que sí, te tiras a la piscina, ¿no? He tenido la suerte que me han llamado y además realmente era el momento ideal porque la herramienta está madura, sigue cambiando mes tras mes, pero es una herramienta fuerte y madura. Y la comunidad de habla hispana también está madura. Este libro no tenía sentido hace dos años, hace tres años, cuando veíamos cuatro locos por el mundo haciendo cosas de Power BI en español. Ahora sí, ya estamos, estamos localizados, somos muchos y se le puede dar un servicio, digamos, a la comunidad con un contenido en español. Es un libro para gente que va a empezar o que tiene ya cierto recorrido, pero que a veces el recorrido lo hemos conseguido por aquí y por allá, ¿no? Entonces, la intención del libro es un poco poner un poco de orden. Es como si estuviéramos recogiendo en casa, ¿no? Ajustamos ahí que las cosas habían quedado como que eran mal ubicadas. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una arquitectura compleja con servidores, con los servicios de Azure, los no sé cuántos, no, no te vas a ver reflejado en el libro. De todas maneras, si le quieres echar un vistazo, no está mal, porque estos conceptos de modo de lado que ha comentado Belinda, estos aspectos que has ido viendo tú sobre cómo transformar la consulta, etc., eso sí que se trata. Yo estoy impresionadísima de la acogida que ha tenido. La gente es muy agradecida, muy cariñosa. Te paran por ahí. Es impresionante la reacción que ha habido. He tenido la suerte de conocer a mucha gente, de poder firmarle el libro a muchas personas. Entonces, ¿cuál sería la estructura? Pues igualito que hacemos el proyecto de VI. Es decir, lo primero es la parte de Power Query. Es decir, la parte de limpieza, de conexión, de limpieza, de transformación, de modelado, calidad de datos. Es decir, todo Power Query para preparar el modelo. Luego hay temas de modelado, hay unos capítulos dedicados a modelado y entramos con DAX, nuestro querido DAX, ¿cómo no? Pues entonces DAX para diferentes cosas. Es decir, al DAX, ¿cómo le entramos? Pues, ¿cómo has hecho tú? Primero con las medidas bases y luego esas medidas bases las utilizamos en los escenarios de negocio. Así mismo está planteado el libro. Y entonces luego, pues la visualización, que es tan bonita, que tiene tantos detalles, que tiene tanta riqueza en Power BI. El capítulo más largo del libro está dedicado a la analítica avanzada, porque es que Power BI es muy rico. Se llevaba las manos a la cabeza el editor, diciéndole, pero ¿cómo pones un capítulo tan largo? Y es que no me podía dejar nada. Y luego, al final, nada, una pincelada solamente del servicio de Power BI. ¿Por qué razón? La idea es la siguiente. ¿Debemos trabajar en el servicio de Power BI? Sí. ¿Por qué? Porque es el único punto donde podemos hacer trabajo colaborativo. ¿Está bien que tengamos la premium por usuario? Genial. Maravilloso. El precio es que no se puede pedir más. No se puede pedir más. Es un precio súper asequible. Pero a día de hoy, las personas que estaban necesitando el libro, yo lo podía detectar por los cursos del Indian Learning, que me, digamos, me daba la idea de por dónde iba la solicitud o la necesidad de la gente, están trabajando en texto. Entonces, los conceptos iniciales, luego todo eso, muchas de esas cosas las podemos llevar al servicio de Power BI. Con un cambio de estética o con más funcionalidades aquí, allí y menos, pero si te llevas la esencia con el texto que te sale nada más y nada menos que a cero euros y la distancia entre cero y cualquier cosa es infinita, pues entonces el libro va por texto, aprendemos y luego lo podemos, podemos avanzar después de hacer la nube. Una experiencia, un honor, un privilegio. Estoy súper agradecida del cariño de la gente. Mira, acabamos de celebrar el Power BI. Tú lo comentabas, el evento que hicimos en Alicante. Bueno, pues la semana pasada ocurrió el Power BI. Bueno, pues la semana pasada ocurrió el de Barcelona, el Power BI de Barcelona. Pues ahí el equipo me sorprendió al final del evento regalándole libros a asistentes y fue súper bonito. La gente, ya te digo, muy, muy agradecida, muy, muy emocionada porque se llevaban el libro, se lo llevaban firmado y entonces muy bien. Esa es la idea. Sin duda, enhorabuena porque lo que dices es muy necesario también cuando vas aprendiendo, ¿no? Porque claro, es cierto que hay muchísimo contenido en la red, pero cuando no tienes un poco los conceptos básicos, no tienes unos buenos pilares en los que empezar, pues claro, vas viendo cosas de aquí, viendo cosas de allá y a veces pues a lo mejor tomas decisiones que no son las mejores y como hay ciertas cosas que continúan funcionando bien, aunque no las hayamos planteado bien o aparentemente parece que funcionen bien, pues claro, el tener esa base, ese empezar a trabajar de una manera ya muy estructurada, muy bien definida, pues yo creo que es fundamental y desde luego que era necesario y como comentas, es el momento ahora de tenerlo. Fíjate que es un libro, es un libro al que ha aportado muchísima gente, porque evidentemente yo me he formado por, tengo aquí todos los libros de los genios estos en inglés, comprados, pero además me he formado con todas las cosas que ha compartido la comunidad, evidentemente, y me sigo formando y sigo viendo sesiones y aprendiendo. Pero, pero además se responden muchos por qué y dónde salen los por qué de mis alumnos, de las personas a las que le hago consultoría, es decir, al final te enriqueces con la pregunta que te hacen los demás que tú dices, ay, pues mira, ese escenario no lo había visto yo. Y entonces hay mucho, mucho de la comunidad en ese libro, hay mucha, mucha experiencia común de mucha gente concentrada en el libro. Yo estoy muy satisfecha, muy agradecida en la creación de contenido. Sí, 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 verdad, tanto mío que no lo he escuchado. Este sería, este sería el libro. Bueno, la verdad es que tengo que decir que el primer libro que firmé, lo firmé en marzo, incluso antes de que saliera, porque a mí me lo mandaron antes y se lo dejó Belinda. Se lo firmé, se lo firmé el 9 de marzo, el 9 de marzo se lo firmé a Belinda y salió, es decir, se publicó el 17 de marzo. Imaginad si es una maravilla de libro que de marzo ahora, imagina la presentación que nos ha hecho Belinda. Sí, 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 fenomenal, fenomenal. Muy bien. Gracias, gracias por el espacio, sí. Si os parece, paramos grabación y quien quiera abrir micro nos podemos quedar aquí un poco charlando si os apetece. Sí, 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 sí.